Nuevamente estamos con la transmisión para dar aviso que hay un incendio aquí en el club de los chinos, en Buhama Baja. Eso ha sido provocado por la caída de un cable de alta tensión después del movimiento sísmico. Estamos a la espera verde de los bomberos para que lleguen a apoyar a los muchachos que están ahí, los trabajadores. Tratando de apagar este incendio. ... ... ... ... Bueno, ya están llevando los bomberos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Me están escuchando? en el cerrón. Wow, 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 wow. Está fuerte, ¿eh? Ya pasará, ¿no? Es la fuerza telúrica del centro. Continúa. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Respiren, relájense, ya pasó. En estos momentos está ocurriendo un temblor y es bastante fuerte, así es que por favor a nuestros televidentes a mantener la calma. Vamos a tratar de mantener la calma. Señores, por favor, mochila de emergencia a la mano. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Así es que tranquilo. Si usted está en una zona, busque la mayor protección. Hemos practicado varias veces simulacros. Mantenga la calma. Ya está pasando. Ya está pasando. Por favor, desde aquí, pedimos tranquilidad. Aquí todo se ha remecido. La mochila de emergencia siempre a la mano, por favor. Salga con mascarilla. Hágalo despacio. Son las 9 y 55. Estamos con programa en vivo. Ha sido muy fuerte. Lo que nos hace pensar que la magnitud podría estar por encima de los 5 grados. Estamos esperando el resultado del Instituto Geofísico de nuestro país. Es lógico asustarse, pero ya pasó. Entonces, hay que siempre estar prevenidos. Utilice mascarilla, por favor. No corra. La mayoría de los accidentes que ocurren cuando hay estos movimientos sísmicos son básicamente por la desesperación cuando uno intenta salir corriendo. Busque una zona segura. Si está en una parte costera, también trate ahora con calma de evacuar a un lugar seguro. José Manuel, ¿estamos con usted? Acá estoy. Ya pasó el susto. Yo estaba preocupada por el estante con libros que tiene allí. Sí. Y bueno, acá estamos también con los tachos de luz y todo lo que se movió. Vamos a recuperar un poco el aliento. Estamos, es un país sísmico. Estamos. Vamos. Vamos. Vamos.